La mejor Coca-Cola de todas, Coca-Cola sin azúcar. Su sabor es tan delicioso e irresistible, que si le das una sola, alguien se la va a tomar antes que tú. Coca-Cola sin azúcar, atrévete a probar. La mejor Coca-Cola de todas, Coca-Cola sin azúcar. Hashtag atrévete a probar. Gracias, amigos, por haberse conectado conmigo en el escenario de los sueños. Hoy tuvimos un súper programa, iniciando semana con todo donde conocimos momentos especiales, tanto en la Escuela de Yo Me Llamo, como también conocer un poco más de cerca a Camilo Sesto. Me despido, pero haciéndote la invitación a que no te perdás el día de la mañana la pre-gala de este tercer show que promete estar buenísimo. Y además de eso, ¿será que los participantes que vienen de Zona Roja se ponen las pilas? ¿Quién será el próximo eliminado de Yo Me Llamo Honduras? Descubrirlo mañana en nuestra pre-gala en punto de las seis. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!